Por problemática y fiestera sacan a Itati Cantoral y a su telenovela del aire. Aquí te decimos cada detalle en el muro de la fama. Bienvenidos. La gula mexicana y el güero es la telenovela que protagoniza o protagonizaba Itati Cantoral en Televisa. Pero esta telenovela de plano empezó con el pie izquierdo y más con su protagonista y ahora también con Eleazar Gómez quien también participa en esta telenovela. Ha sido un caos. Pero vamos paso por paso. Primero Itati Cantoral. Para empezar, su productor Nicandro Díaz había estado negociando primero con Silvia Namarro que fuera la protagonista. Pero después aparece Itati Cantoral y le dice Amigo, yo te voy a cobrar mucho menos. Y Nicandro se fue por el costo y le terminó quitando el puesto Itati a su colega Silvia. Y ya le habían advertido al productor, sabes que no metas a Itati, número uno es súper problemática y número dos pues ya no tiene el mismo pegue, el mismo auge que antes, que tuvo en su momento. Pero ¿qué creen? El productor no hizo caso. Al contrario, hizo caso omiso y entonces la contrató y es donde empieza bronca tras bronca. Primero, los mandaron pues como a sus casas. ¿Por qué? Por la crisis sanitaria de nivel mundial. Y entonces a Itati le valió borro y ¿qué creen que hizo? Se fue de viaje, se fue de fiesta. Por supuesto que esto molestó tanto al productor como en este caso pues a su coprotagonista varonil. Y dijeron qué responsabilidad, pero bueno. Después, otra mala noticia. Resulta que pues parte de esta vida la mamá de Itati Cantoral. Razón por la cual pues ella no tuvo ya ni las ganas de grabar en ese entonces. Se tomó otro break y bueno, ahí tiene suspendidos más tiempo las grabaciones de la telenovela. Después dicen, ok, ya pasó, vamos a regresar todos como producción. ¿Y qué creen? Lo que no quería que pasara, pasó. Pero resulta que Itati Cantoral termina con un contagio. Termina dando positivo a la afección respiratoria que nos tiene actualmente a todos en aislamiento y que nos tiene en esta crisis sanitaria. Claro que sus compañeros se enojaron bastante. Y entonces a todo eso, agríguenle que el rating va por los suelos. O sea, cada semana el rating va más bajo y más bajo y más bajo. Ni los protagonistas ni la historia lograron cautivar al público. Mucho menos atraparlo. Entonces, ¿qué hicieron, amigos? Recortaron más de tres partes de la telenovela. El proyecto original ya está recortado tres partes. Y dijeron, vamos a hacer un final improvisado ya. Y esta producción que empezó con el pie izquierdo y que sigue con el pie izquierdo porque ahora metieron a la cárcel, pues, aliazar Gómez, que es parte de la producción, y con Itati haciendo problemas, ¿sabes qué? Adiós, telenovela. Va, ya se sale del aire la mexicana y el güero. Y pues bueno, Juan e Itati grabaron el final. Y ahora Juan de verdad odia a Itati. No la soporta por irresponsable. Y a Itati, como quiera, ni le caía bien este hombre. Pero bueno, aquí está, digamos que la consecuencia de todos sus actos. Lo malo es que entre Eleazar e Itati se están llevando a toda la demás gente que tal vez sí tenía muchas ganas de trabajar. Los demás actores, los camarógrafos, productores, el escritor que tardó pues haciendo esta telenovela y que, miren, esté arruinada. No, hombre, qué coraje. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.